DJ Rasek, DJ Jose Producer Como tu menea me dice que jatabao, que jatabao, que jatabao, que jatabao Como tu menea me dice que jatabao, que jatabao, que jatabao Trae a tus amigas para que no miren mal, que acá somos un combo para curar ese mal Mira que presencia es la que porto yo, date media vuelta mami no digas que no Perdona que te hable como si te conociera, pero llego el domador para tremenda fiera El color de tu mejilla me dice que esta nerviosa, espero que sea eso y no sea otra cosa Como tu menea me dice que jatabao, que jatabao, que jatabao La casa del perreo Vuelve para abajo Tengo que pa' que sepa como es, somos los que mas vacilan, empezamos a la 3 Facturamos lo que quieras, no te equivoques No son los mismos pantalones, los usamos al revés Son varios días que llevamos vacilando Distintas discotecas, los mismos jefes armando Sigue bailando, no estás dominando El trago que tú pides, no te lo estás tomando Mueve para abajo, que es lo mismo voy a hacer Para abajo, catabao Para abajo, catabao Para abajo, catabao DJ Ravec DJ José Producer